hola gente bueno gente que vamos a hacer hoy bueno y vamos a voy a mostrar el el que el integrado de salida de audio que es este se lo quité al equipo este ya es un vídeo anterior mostrando la falla que es power proter push le quite el integrado y ya dejó prender el equipo y aprendí todo te voy a mostrar aquí esto viene así viene así pegado y entonces hay uno a la fuerza lo despega y ahí le voy a mostrar dónde está el daño para que sepan se den cuenta cómo es la diferencia sobre todo estos aquí donde se ve la diferencia quienes en estos en estos estos dos están buenos estos dos aquí en este donde está la diferencia aquí y aquí en esta patica donde se ve lo que está como soplado miren ahí se alcanza a ver ahí las dos paticas las izquierdas que están infladas y miren estos los que están buenos como debería ser porque ya todo lo demás se ve bien se ve en perfecto estado no hay pistas quemadas y levantadas pero se ve el corto ahí ahí en las paticas ahí donde se ve el corto y si toco si toco las dos paticas estas con el milímetro en continuidad esta y esta me pitan estas no me pitan pero estas dos si pero ahí se ve lo levantado que está así pueden mirar dónde está el daño porque yo quité el integrado y ahí ya prendió el equipo ya prendió y todo hace toda la función entonces ya tengo ahí el nuevo vamos se lo voy a cambiar aquí tengo el nuevo permítanme lo alejo y ahí tengo un nuevo que se lo va a cambiar y a veces solucionamos el problema antes de ponerlo a sonar conectarlo algo revisemos las resistencias que estén en la placa que estén buenas los capacitores de la placa donde va por ejemplo ese capacitor que está ahí se ve como inflado entonces toca revisar las resistencias los transistores todo eso antes de meterle candela ok bueno gente hasta la próxima